Hola, soy el reverendo Pedro López con la diócesis episcopal de Texas y estoy aquí con la abogada Magaly Suárez-Kendler para hablar sobre sus derechos como inmigrantes. Mucha gente está preocupada por el ambiente anti-inmigrante y la amenaza real de las deportaciones. Queremos dejarles saber que todas las personas en los Estados Unidos, incluyendo los inmigrantes indocumentados, tienen ciertos derechos legales. Magaly, ¿qué debe hacer una persona indocumentada si ICE o un oficial de inmigración los detiene en la calle o en un lugar público? Bueno, primeramente no corran de la inmigración. No corran en caso que ellos entonces le quieran disparar o algo así. Es importante no correr. Pero tienen el derecho de no hablar. Usted no tiene que contestar ninguna pregunta o hablar con oficiales de inmigración. Antes de que digan nada, deben preguntarle al oficial, ¿soy libre para retirarme? Si la respuesta es sí, puede irse. Si la respuesta es no, usted puede permanecer en silencio. Ahora, en algunos estados de los Estados Unidos, hay una ley de que ellos pueden pedir y requerir que uno les provee su identificación si se lo piden. Si usted se rehúsa identificarse, eso podría ser motivo para ser arrestado. Necesitan diseñar un plan que mejor le ayude en su situación particular. Fuera de eso, no tiene que proveer información acerca de su estado migratorio, ni de dónde nació o cómo o cuándo llegó a los Estados Unidos. Usted no debe demostrar documentos de su país de origen. Si se le pregunta dónde nació o cómo entró a los Estados Unidos, usted puede negarse a responder o permanecer en silencio. Si decide permanecer en silencio, dígale en voz alta, estoy usando mi derecho a permanecer en silencio. Estoy ejercitando mi derecho legal. También entiendo que la gente puede tener algo por escrito para darle al oficial diciendo que está ejerciendo su derecho de permanecer en silencio. Sí. Las organizaciones comunitarias tienen estos documentos. Usted puede enseñarle al oficial una tarjeta que explica en inglés y en español que desea permanecer en silencio y que quiera hablar con su abogado. Todas las organizaciones comunitarias para los inmigrantes pueden darle una tarjeta que está diciendo esto. Estoy ejerciendo mi derecho a permanecer en silencio. ¿Qué pasa si les piden que muestren otros documentos? No tienen que mostrar estos documentos. Ahora, si uno tiene la residencia permanente legal, uno le puede decir que uno es residente permanente. Y si es uno solo con este oficial, le puede mostrar su tarjeta de residencia permanente. O si uno es un ciudadano americano, también les puede decir que uno es. Pero recuerde, fuera de eso, no tienen que decir nada. Y es fundamental de nunca darle a un oficial un documento falso. Eso lo someterá a un proceso penal. ¿Tiene la gente el derecho de ponerse en contacto con un abogado? Sí. Le pueden haber dicho ya que quieren hablar con su abogado. Si uno está detenido o encarcelado, tiene el derecho a contactar inmediatamente a un abogado. Usted necesita decirle claramente al oficial que desea llamar a un abogado y que desea tener representación legal. Si le dan una llamada, uno llama a un familiar y el familiar sigue llamando a encontrar el abogado de uno o a contratar un abogado. Si ya tiene abogado, tiene el derecho a hablar con él o ella. Si ha firmado el formulario G28 del Departamento de Seguridad Nacional que muestra que uno tiene un abogado, entrégueselo al oficial. Quiere decir que necesita una copia de eso de su abogado, tenerlo encima de uno. Fuera de eso, uno tiene que asegurar que uno tiene sus derechos y no hablar sin el abogado presente. En realidad estas cosas pueden suceder en un abrir y cerrar de ojos, por lo que es mejor estar preparado y tener un abogado antes de que eso suceda, ¿verdad? Las oficinas comunitarias también tienen listas de abogados con quien ellos tienen confianza. Ahora, si uno tiene temor de regresar al país de uno, hay un riesgo posiblemente en ir al consulado de uno, pero siempre puede ir al consulado a conseguir abogados si no tiene temor a regresar a su país. Si usted tiene un proceso de asilo político pendiente, por favor consulten con un abogado antes de presentarse a su consulado. Al final de este video ofreceremos una lista de organizaciones y de recursos disponibles. Además, si está detenido, le puede solicitar a un oficial de inmigración una lista de abogados de las oficinas comunitarias. Les dicen pro bono. Los abogados pro bono significa que les ayudarían sin cargo alguno. ¿Qué pasa si te piden que firmes otros documentos? Como hemos dicho anteriormente, es muy importante saber no firmar nada sin haber conseguido asesoramiento legal, ya que podría tener alivio migratorio que le pueda ayudar a permanecer en este país. Y recuérdense, importante hablar con abogados porque los abogados, aquí los abogados no son notarios y los notarios no son abogados. Si usted decide firmar cualquier documento, por favor asegúrese de entender lo que está firmando. Para obtener más información puede visitar el sitio web de Caridades Católicas, el sitio web de TMO, The Metropolitan Organization, o asistir a las charlas en Caridades Católicas. Una charla es una sesión gratis de información acerca de las leyes de inmigración y sus derechos. También hay otras organizaciones que están haciendo forums e iglesias que usted puede asistir. Toda persona que atiende a una charla en Caridades Católicas tiene derecho a una consulta gratis con un abogado. También puede obtener información sobre inmigración en Houston Immigration Legal Services Collaborative, que tiene una lista de organizaciones de inmigración en el área metropolitana de Houston como Caridades Católicas del Arquidioces de Galveston, Houston. Por último, visite el sitio web de TMO para obtener más videos e información de talleres de Conozca Sus Derechos. En el área metropolitana de Houston, los líderes de las iglesias de muchas iglesias y denominaciones continuamos pidiendo una reforma migratoria integral con el fin de abordar este asunto de una manera sensible y holística. Gracias por ver este video. Les pedimos por favor enviarlo o compartirlo con los miembros de sus organizaciones, sus amigos o familiares. Gracias, que Dios les proteja y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.